Dropo, dropo distinguido, los rayos cambiante Obró mi disparidad, muy digno Por el que no eres para mí Lo más lindo de amor, mi amor De mi sentido Debra de ser la cama de piedra La cabecera, la mujer que a mí me quiera Serás un campo donde los muertos reposan ya Busca mi tumba Que rayos me pase a mí Que rayos agitando Desde que se ve de la gente No te demostrarán por qué Loma de Juárez, Estado de México Lugar que vio nacer al más grande Su humildad y sencillez Hoy considerado como el número uno Distinquido Luchas del miedo, Dios eterno ¿Para qué? Si habría de ser desgraciado Es el miedo Si habría de ser desgraciado Que me quieras Adiós de esfuerzo y dedicación Para poder ofrecer un espectáculo A la altura de los más grandes Distinquido La margenza que te estoy siguiendo el paso Baila como quieras porque no se sabe Aquí están Están Este es el momento Este es el momento Recibelo El estriccinario contigo Otro Distinquido Estén 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 Los Estén 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 El Espíritu Santo 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 El Espíritu Santo